Entonces, miren las tierras, así, tierras, y es un monocultivo, como dice usted, solo una cosa se siembra, maíz, y antes incluso se sembraba el ayote, o chiverro, pero ahora no se, ahora no se siembra ni eso, porque como después vienen las vacas, se echan el ganado, entonces ya se lo comen, porque eso si se da también aquí. Y a la vez sea más seco, más árido, menos lluvias, entonces, algo muy factible y realmente necesario sería restaurar el bosque endémico con árboles frutales, así estamos cumpliendo tres enmiendas y la gente puede vivir mejor. Ahora, para hacer esto, que es como, a nivel de nosotros, aquí es un megaproyecto, digamos. Ajá. Según mi razonamiento, no lo tendría que realizar en sí una corporación municipal, porque hay una politización en cuanto a eso. Es decir, normalmente aquí el político lo que piensa es ganar votos, lo que le genera llegar o mantenerse en el poder. Entonces, yo lo que he llegado a pensar es que si existiera una fundación o existiera alguna institución, claro, apoyada por el mismo gobierno central o el gobierno local y las fuerzas vivas, pero que se encargara de la dirección de esto, sí podría dar resultado, porque es una área extensa esto y esto que venimos hablando, muy necesario, pues, para la... No solamente para el cuidado de la naturaleza, sino incluso para la subsistencia de las personas. Bueno, el sábado pasado comenzamos a trabajar en este huerto. La enmienda de los habitantes de aquí, de la comunidad, era, después de que arreglamos un poquito el sábado pasado, era echar hojas para fertilizar el suelo. Empezar a echar capas de hojas, hojas, hojas. Necesitamos una capa de hojas alrededor de 30 centímetros para que podamos usar el método de cultivar sin labrar. Entonces, la humedad se guarda precisamente con las hojas, no se necesita tanto riego, y la tierra se va fertilizando. Básicamente, el fertilizante que estamos usando aquí es nitrógeno, y posteriormente vamos a empezar a fertilizar con otros elementos, como magnesio, calcio, potasio y boro, ¿cómo? Pues con cáscaras de sandía, de melón, de aguacate y de plátano. Aquí en el terreno pensamos meter jitomate, malanga, yuca, maíz, frijol, sandía, melón, todo revuelto en una técnica de policultivo. Desde Babanato, Honduras, 25 de febrero del 2012. Y aquel hombre quitaba gobierno y ponía gobierno, y así estamos en Honduras. Así estamos en Honduras. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es Honduras así? Por la incapacidad, por la incapacidad de esos intelectuales, que no tienen capacidad para gobernar. Esa es toda la realidad. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza. La alimentación, la cosecha, como ella la creó, y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos hermanos la estamos destruyendo, y nos estamos matando entre nosotros. Este es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. Yo soy un campesino indio, aquí estoy al borde de suicidio, porque hoy son días de castigo. Me robaron todo lo que trabajé pa' mis hijos. Es mi camino, es mi destino, no sé, pero vive aquí, ya no tiene sentido. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la pachamama, tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la pachamama, tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. Ciencias se encuentran en la biodiversidad. Por eso los colores, solo es sabores. Pedirle al campo, que sea todo dorégano, es pedirle a la rosa, mi parezca de peca, los... La esencia se encuentra en la biodiversidad Por eso no colores, eso no es amor Es pedirle al campo, quizá todo de oregano Es pedirle a la roja, que no es la de pétalo I think the creativity of the young people Understands much more deeply What is at stake when seed is monopolized When seed is privatized and seed is terminated It's in their hands we put trust in the future Not in the hands of those whose brains only work to give terminator The abundance of Pachamama That's where they will draw their energies from I do know Will they be a pétalo Ellos tenían un sueño y tú se lo robaste Hicieron una siembra y tú la cosechaste Puntan tú en su lugar Tú no eres capaz de admitir todo el mal que le has hecho Míralo a los ojos a ver si no tienen derecho Míralo, obsérvalo Ellos no tienen dinero como vos Pero son humildes con un gran corazón Más y más ganancias, mínimo coste Y como siempre la ignorancia del norte Tú adoras su fragancia y yo huelo a muerte Ya no pueden silenciar nuestra voz Y facilidad es complicidad Si el sistema falla se tendrá que reparar En tu mano está el cambio real Gota tras gota podremos llenar el mal La esencia se encuentra en la biodiversidad Por eso no colores, solo esa voz Es pedirle al campo, quizá todo tu orégano Es pedirle al arroz Es la de pétalo Eras un pequeño campesino y una super multinacional Eras en la tierra de todos, de nadie Eras en semillas transgénicas Eras en patatas de plástico Eras en la ecocresía junto con la varice Porque no se hay entre orejas, son la tiranía económica Madre tierra debe ser tratada con cariño Ella no da la vida, no la riegues con veneno Porque si ella muere, muero Aquí morimos todos, aún no se dieron cuenta Somos lo que comemos, vaya Ándale helado, bajo su sombrero Son tan pobres que tan solo tienen dinero La naturaleza es sabia, si dañar eso le quitan Le matan la sal, echarle pesticidas Acabar con la sustancia Estamos siendo alimentados como RATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.